Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Dragon Age Sorgi, mi nombre es Atox Y bueno, seguimos en los caminos de las profundidades Terminamos de ver el Taich Aedukan Aedukan, yo lo he dicho siempre como me ha salido del Taich Es Aedukan, joder Yo he dicho Aedukan porque suena Aedukan, no sé por qué Aedukan será como lo dicen en inglés, supongo Bueno, en fin, vamos a la encrucijada A veces me daba de hostias en la cara solo por verse así me arreglo Como cuando la tele no funciona y le da golpecitos Pues igual, es que no me entiendo Vamos a ir a la encrucijada de Caridin Pero no sé si hay encuentros aleatorios Madre mía, he vuelto más tonta para que ver qué tal No sé si hay encuentros aleatorios en estas zonas Pero si los hubo en Dennery, aquí puede que los haya El caso es que hemos llegado a las encrucijadas Y aquí es donde empieza el meollo, ¿sabéis? Como digo, el Taich Aedukan Lo voy a decir así a partir de ahora, ¿vale? Es como un calentamiento, ¿vale? No hay gran cosa Y ya está Es como un calentamiento, ¿vale? Eso mismo No puedo creer que Heromont en realidad traje este lugar Esto era una de las más grandes cruces del antiguo Empire ¿De acuerdo? El Taich de Orton ¿Qué haces donde tenemos que ir? Incluyendo a Orton Taig ¿Has encontrado ya algún rastro? ¿Qué tiene importante Taig? Esa es la casa de Karadin El paragon que hizo el anvil Ok Él era un Orton antes de que se encontró su propia casa Y incluso entonces, ha gastado la mayoría de su tiempo en el Taich Bronco ha pensado que era el mejor guest Para donde el anvil estaba ubicado Magnífico Ah, bueno, ahí tenemos una gente esperando Pero voy a escuchar Bronco ha construido algunas mapas del antiguo Empire Es un poco difícil de ver Con tanto de ello se ha colapsado ahora Lo cerca que puedo pensar Estamos en el camino correcto a Orton Taig Perfecto Vamos a ir preguntando la moncilla No hay nadie pero Gerard nunca se conocía más Que tenía algún tipo de poder de cero Cada golem que corregió al antiguo Empire Fue armado en el cero de ese anvil Pero nadie nunca se conocía exactamente Cómo se hicieron Vale, bueno, vamos a darle Y ya está Aria desbloqueada Que ya estaba desbloqueada en verdad Pero bueno Y ahí tenemos gente esperándonos Suponemos No Que serán Amigos de Belen Un mojón Aquí tenemos un mojón Y aquí otro mojón Está muy bien Buenas ¿Qué hay? Un batón a sueldo, gorila a sueldo Creo que sí Pues sí Ok, vale Pues no hay No hay muchas posibilidades Por lo que parece Vamos a ir a por esta Ah, 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 ah Muérete, muérete Dale caña, dale caña a Shale Dale caña a pie Ya está Nada que no podamos Mantener, digo Controlar Puede resuelto Vale, esto me va a venir muy bien Un mojón El camino más oscuro Está sembrado de pes... Perdona De pesares Pero yo soportaré la prueba Ok Firmes para siempre Guardaremos el camino Las tinieblas crecen ¿Perdona? Las tinieblas crecen Pero nosotros resistimos Ok, vale, gracias Ya te puedes ir A tomar por... Vale Pues nada, empezamos Aquí sí que hay más movimiento Hay más zona Que por la... Después de todo es una encrucijada ¿Sabéis? Algo parecido Por eso digo que... Hombre Por eso digo que Ogren Es grande Un montón de gente muerta Me parece bien Y ahora ya tenemos... ¿Por qué me marca un enemigo? Ah, vale Porque se ve ahí De refilón Vale, vamos a ir un momentito Por aquí Por aquí Aquí no hay nada Vale, algo me dice Que es por aquí Así que no voy a ir por ahí Vamos a ir por el otro camino Donde ha muerto tanta gente ¿Vale? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vale, piedra fracturada A ver qué tenemos por aquí A ver qué tenemos por aquí 鹿 ¿Vale? A ver qué tenemos por aquí Y un médico Dis pousa ¿Tú terminas? dari de las las ¿Dónde ha salido este? Que te reviento, chaval Van a ser enemigos de nivel bajo O acostado, eh Hay más, eh, por cierto Penséis que... Pues ahora estoy viendo esto Y creo que es por aquí, o sea Pero bueno Esto es esto Si no se van a juntar aquí Con el personal Aquí viene mucha gente mala, eh Venga Una a la espalda, eh Me lo digas subiendo ¿Qué me da un tijera, cabrón? Dios Es que cada vez que digo algo Pasa lo mismo No pasa nada, eh No pasa nada Hay alguien malo Pero vamos a mirar esto antes Ven, 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 ven No, no, que ahí tiene arco, vale Por favor no ve Vamos a subir la hora de nivel a... A Shale No os preocupéis Más flechas flamígeras Que ahora mismo no Pero viene bien tener De hecho tenemos más aún Vale, tenemos Vale No estoy seguro si a Shale Le hace falta algo de destreza, eh Le hace falta destreza elevada Para dominar los estrios de combate Con arco y dos armas Pues entonces no Es para acertar en combate Y esquivar Prefiero la línea clásica de tanqueo La pena es que no le puedas poner especialidades a Shale, tío A ver, esto Esto no lo voy a poner Este no lo voy a poner la vida A lo mejor le tengo que subir Un poquito de destreza A dieciocho Para poder maximizar los puntos Así que lo tendré en cuenta Para los próximos Venga, ya va No te vayas a pillar Voy a quitar la vida Vale Vale Hay una zona de por aquí Que es relativamente peligrosa ¿Viste dónde sale? Vale, vale Están atacando Ah, no Es que digo Hay una zona de por aquí Que es relativamente peligrosa Por cierto Eh, cúrate Cúrate Se ha curado por la Por la solución de vida, eh Que si no Ni se molesta Vamos Shale, por Dios Ah, ya está Vale A ver He dejado algo, eh Oh Olla para el fuego Una carta del Paragón A Edukan A Edukan Para su mujer Ok ¿Hugú un Paragón a Edukan? Ah, en teoría sí Porque prácticamente Todas las casas nobles Han sido De Paragones Pero O sea, ha habido algún Paragón En su familia Y por eso se han Convertido en Pero no me suena No sé Es que no me sé La historia de los enanos Y no la voy a descubrir Ahora, la verdad Este gameplay Duraría mucho más Y ya está durando bastante Dentro de lo que cabe Si Se lo ha bloqueado Y ya Dura bastante Que duraría mucho más Digo, si me parara De todas las cosas Yo entiendo que a muchos Les interese ese tipo de datos Pero Me parece Me parece O sea, me parece No necesario Vale Ya tenemos un problema Muy grave Que es Que me pica una oreja Vale Ok, ya está Ya no me pica una oreja Es lo que tiene Rascarse una oreja Voy a esperar Porque hay un mogollón Voy a esperar A que se me recargue esto Vale, unos segundos No os preocupéis Miramos para atrás Y vemos que aquí Nos han manjado algo Vale Se da la vuelta ¿No? Ha dicho Uh, estas cosas Pejan cuando las estrujan Madre mía ¿Habéis visto que es como chivo? ¿Qué qué? ¿Qué chivo? Son muy guiidos, ¿no? Guiidos, eso Me querían hacer una emboscada De verdad Está mal Que no Para Está poniendo tonto Otra vez mi personaje Oh Nos vayas a Venga Le he lanzado el ataque Y pan, en verdad Ok Podría hablar con Ogren Pero vamos a dejar Todas las conversaciones Pendientes Para el campamento Cuando terminemos Con 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 esta misión ¿Vale? El próximo vídeo Punto 5 Va a ser importante Lo voy diciendo ya ¿Vale? Eh Porque Aparte de hablar Con Ogren Voy a Intentar Ya daré todos los regalos Que tengamos A los agentes Que todavía nos quedarán Algunos por conseguir ¿Vale? Porque hay algunas zonas del juego A las que todavía No hemos accedido Pero hay Si no Daré regalos normales Intentaré poner a todos Con el máximo Con el máximo ¿Cómo se llama? Con el máximo aprecio ¿Vale? Por así decirlo Para activar Todas las misiones secundarias Y luego de ese vídeo A hacer todas las misiones secundarias ¿Vale? Los nómadas Nómadas Del atajo Vale Vamos a ver el mapillo Un momentillo Esto es lo que nos gusta Que cuando le das al select Para entrar en el menú Te entra En donde le da la gana ¿Vale? Podríamos haber ido por ahí Como digo Al final me parece que es por ahí No sé por qué Creía que no Pero Bueno A ver Vamos a investigar De todos modos ¿Vale? No vamos a salir de una zona Hasta que la completemos Al cien por cien Eso seguro Así que no pasa nada Lo único malo Es que vamos a dar más vueltas Pero como normalmente Se acaban Encontrando las diferentes zonas Esto es una estatua De un parangón ¿No? Que de hecho Por aquí salimos Historia de Orzamar ¿Vale? Por aquí salimos No sé a dónde Pero supongo Es una zona nueva ¿No? No No me permite salir Vale Bueno Aquí aparte Vamos a encontrar Oh Muy bien No 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 vale la pena Y ya Está ¿Este no trae nada? O no Puede ser que al final Si se comunique En la zona ¿Eh? ¿Pensajero? ¿Dónde van? Los otros se van Cabrones Así Cuidado por los otros ¿Será una trampa? Venga ¿Por qué no? Alguien se ha quedado ahí Ah, vale No te extraño por aquí Un chaval Los mensajeros Supongo que se refiere a que son Como exploradores Como exploradores ¿No? Me imagino Como venido ¿Eh? Madre mía Que fácil es este juego Ahora mismo no quiero hablar De nada Cofre roto Empuñaduras de exterior Ojo El honor El honor de los exteriores Pero no es una misión Ni nada ¿Eh? ¿Ven a? Ojo 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 En esta zona Ya se ha muerto Tíralo 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 Madre mía Espera No Y ya Madre mía ¿Qué? ¿Ogro alfa? Ok No me preguntéis ¿Por qué un ogro Tenía una poción de lirio? Pero ¿Yo qué sé? Espérate ¿Esto va cerrado? ¿O sigue también? Esto es lo que está cerrado Muchas pociones de lirio Eso no sé si es bueno O es malo Que no sé si le puse Pero me da pereza Mirarlo ahora Que no sé si le puse Aquí creo que Ahí hay algo Un alijo Oculto O algo Pero creo que está ahí En esta zona Que hemos entrado Porque no me No me pega Que no haya nada Que no me acuerdo Si le puse a Morrigan Que Lo diré Que Se curara Usara pociones de lirio Automáticamente La verdad Vale Me parece que Madre mía Sí que estoy lejos Pero puede que se comuniquen Las dos zonas Al final Vale 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 No 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 Nuestro pasado Está forjado Con caminos minas Y te hayas perdido Nada Está claro Que el juego No me deja leerlos Harmon es un amante De la escoria Aquí había En una de estas Algo Madre mía Es que es enorme La zona esta Lo mismo Hacemos un video Con toda esta zona Completa ¿Y tú miras A mí? ¿Debería Me ir a mirar En otro lugar? ¿Has olvidado El pecho Que has instalado En tu backpack Tal vez Estaba salvándolo No estaré listo Para la lie O al menos Otro día Incluso los chastros No tenían Tienes hábitos Y consumían La carne De los muertos Bien 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 Lo lloraré En la lie Ahora Tienes Vámonos 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 Vale Una filasteria De cristal ¿Se acordáis de esto? Coges el frasco Bueno Lo he dado sin querer Pero bueno Esto debe ser fácil ¿No? Venga 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 Rápido Rápido Mal vamos No te caigas No te caigas Por dios Es verdad La otra Es inmuna El frío La otra No El otro Vamos a intentar Controlar A Borrigan Para poder Activizar Sus ataques Vamos a lanzar Ya que estamos Para crear Daño constante ¿Eh? ¿No? A ver Que me lo cargo Y Madre mía Que no ha durado Ni 10 segundos Mira que normalmente Me cuestan ¿Eh? Y Alistar Es el único Que se puede Aguantar Por cierto Vale Bueno Vamos a esperar A que se cure Ogren Porque como Está recibiendo Daño O no A ver Curarse Por dios Venga Ogren Ahora se va a curar Rápido Y Y Madre mía Cuanta vida Tienes Por dios Ya me han Estivado Vale Ya está Vale Pues hemos matado A otro De los Regresados Si no me equivoco Eran 6 Y me vuelve A picar la oreja Tío Estoy sorprendido A los mojones Se van a ir al mojón ¿Vale? Porque no me Dejan leerlo Madre mía Pero no lo he visto Vamos a ponerla Buen chaval Voluntar Me he quedado ya Sin Sin vigor ¿Cómo se subía el vigor? Yo creo que era con voluntad ¿No? No me apetece subirme A voluntad Recupero muy ligeramente El vigor Y creo que es porque Tengo Me he equipado Un objeto Que me recupera El vigor Si no me equivoco No me acuerdo Si era la expansión De Dragon Age El despertar O era directamente De Dragon Age 2 Que inventaron Las Las de estos Las pociones Para recuperar vigor Que Que si no Estamos en la mierda A menos Que se puedan usar Las de Lirio Creo que no No Porque si no La podría haber usado Ahora ¿Dónde? Aquí hay otra Esta es una De las zonas Que dije Que era complicada ¿Sabéis? Si se habéis fijado Las dos zonas Por las que No hemos venido Tienen ballesta Y eso es que Como a la mínima Que te acerques No Usa la ballesta ¿Cómo? De las dos zonas Por las que Hemos venido Por las que No hemos venido Si hubiéramos venido Por ahí Nos hubieran atacado Con las balistas Y eso Daño extra Podría haber sido Peligroso Y complicado La verdad Chaval Que te veo Madre mía Que pedazo de Y crítico Se acaba de comer Chaval Madre mía Cargo A 10 millones De metros De distorsión Paranda Madre mía Madre mía Que bueno soy ¿Ahí sí? ¿Qué es? O sea ¿Qué ves? Digo Vale A ver La espalda de esta Vale Mejor Total No me van a dejar Leerla Ok Esto comunica No lo sé Creo que toda esta zona Está comunicada ¿Vale? Si vamos por aquí Vamos a acabar llegando Hasta aquí Creo Y espero Aparte veis que ya hemos Llegado a esta zona Que se ha comunicado También con Con esta otra ¿Vale? Lo que digo Esto está Por eso se llama Encrucijada ¿Sabéis? Porque No por gusto Pero vamos a acercarnos Por allí A A ver A registrar Los cadáveres Que haya Aparte esta Al balista Si la uso ahora No 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 pero es que Ok Es que es una trampa ¿Vale? Al Al activar esto Creo que salía grasa Y al disparar La balista Arde todo Y eso te hace mucho daño ¿Sabéis? ¿Veis? Justo aquí estamos Donde lo dejamos Y ya está Y esta zona ya La hemos solventado La hemos esquivado Además que como te vengas Directamente por aquí Se te junta un montón de gente Y lo puedes pasar mal Como digo ¿Eh? Vale Pues nada Ya solo nos quedaría La zona del medio Que es la que digo Que hay por aquí Y habríamos terminado La encrucijada De Caridin ¿Qué hay ahí? Muy bien Muy bien Acaba de luchar en la cara Cuidado Estas criaturas Parecen molestas Claro Como si quieren comernos Si tiene puesto Si tiene puesto Porque se acaba de beber una Así que es un problema Vale Yo he venido por ahí Ahora quedemos aquí Aparte una placa Una piedra única Perdón Ojo Sobre los moldeadores Muy bien Que cabrón ¿Eh? Que cabrón ¿Eh? Es verdad Que tarde este Joder Lo todas las veces Que haga falta Por Dios Conmoción Ah vale Conmoción es como el otro Que llevar a un mago Es muy Mira Estoy hasta De las tácticas Hasta los huevos Esperad un momentito Por favor Vamos a ver Táctica Esta fuera No Joder A ver Voy a Es que voy a Voy a mirar Si la Si tengo algo A ver Tengo tiro crítico Tiro de anclaje Está todo puesto Tiro cercenador Vale Lo que debería hacer Es poner El disparo De fragmentación Enemigo Clase Cualquiera Puede ser Aliado No Miembro controlado Del grupo No A ver pues Puede que sea propio Rodeado Bueno Vamos a ponerlo así Por si acaso No puede No se puede Ay dios Estado No Que haya Varios enemigos Cercanos Protegidos Venga pues vale Enemigos protegidos Por al menos Tres criaturas Pues usamos Más que nada Para que no me Me cambia A tiro rápido Siempre Activa el modo No Activa el modo Por dios Eh ¿Dónde coño está? Usar objetos No ¿Y la táctica? No Activar No Quiero usar Lo que quiero es que uses No objetos Ahora pues no se puede Objetivos de miembro Tiene Cualquiera Tipo de armadura Índice Objetivos Mira Objetivos Cualquiera Usar actitud No me deja La aumentación Y ya está Si normalmente La uso yo Al principio De cada combate No No creo que le he dado Oportunidad Para usarla Y es por quitarle Lo otro Más que nada Padre mía A los pobrecillos Que no lo han visto venir No tienen nada No suelen tener nada Saquillo ensangrentado Bien Una cabeza En una bolsa Lo que yo quería Me hace muy divertido Cuando nos tiramos Todas las piezas Es como jugar A un puzzle Un puzzle Ensangrentado Vale A ver si se escucha De fuerte Que no me escucho Ni yo Ni a mi mismo Una cosa ¿Qué? ¿Dónde? Ya Dame que está este Muy bien Estaría buenísimo Uno de estos de mascota No digáis que no Así de pequeñico Intentando comerte las piernas Todo el tiempo Buenísimo Vale Estamos ya Creo ya Ahí O sea que Esta no es la zona Madre mía Madre mía Cómo escaló las rocas Por Dios Efectivamente Vale Pues ya hemos terminado Ahora solo nos queda Volver abajo Vale Pues la encrucijada De Skaridin Ya está Ahora la pregunta es Tengo que Salir por abajo O ahora que ya me ha salido Lo de desbloquear La encrucijada El Tais de Hortan Puedo salir por aquí Porque me ahorraría Mucho tiempo Imagino que no podré Que tendré que salir Por abajo Pero bueno No perdemos nada Intentando esto Vale Perdemos un poquito De tiempo Por algo que seguramente No sea posible Las estáis escuchando ¿No? ¿Lo habéis escuchado? Vale Para el que no lo haya entendido Dice ¿Qué haces Dando la vuelta O yendo por ese camino? Creo que ha dicho No vamos a No Eso lo ha dicho Sí ¿Qué haces Volviendo atrás? Dice No vamos a encontrar a Branca Yendo por ese camino Y yo Ok Pues nada Vale ¿Por dónde es más lento? Más rápido Perdón Creo que Uf Ay me falta un huequecillo Por aquí Vale Pues podemos ir No vamos a ir por A ver por Dios Vamos a ir por aquí Ay me falta algo ahí Por Dios Las prisas Que son muy malas Compañera Bueno No creo que haya mucho Por lo mismo Sí Pero Pero bueno Poquito a poco Ya os lo digo Después todavía tenemos Varias Alguna que otra zona más Y no lo vamos a completar En dos vídeos Ya que ya os he dicho Que es la zona más larga Orza más A ver ¿Qué tenemos aquí? Pues efectivamente Efectivamente Mucho No Pero por aquí No puedo subir Pero claro ¿Veis la pinta que tiene en el mapa? Parece que por ahí puede seguir No estaba yo del todo equivocado Mira Antes digo que No tienen No suelen tener nada Y ahí tenemos uno Que tiene algo Vale Pues Se salía por aquí ¿Verdad? Pues no No doy una ¿Eh? Hoy estoy que me salgo A ver Espérate Y luego Salimos Y para la izquierda 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 Vamos Vale Uh Una mojón Demasiado nada Izquierda Y derecha Perdón De hecho De hecho ha sido Derecha Derecha Es que soy No Así izquierda Derecha ¿Verdad? Bueno Según Según se mire A ver Y nos falta Justo antes de llegar A la encrucijada O sea Perdón A la salida Eh La zona esta Me gusta Me gustan los vídeos Así que sean tan fluidos Que no haya cortado Nada O sea Que no haya habido Cortes de carga Cortes de Cortes por Porque me hayan llamado La verdad No voy a cruzar los dedos La verdad es que Es muy guay Aquí ¿Eh? ¿Dónde está la trampa? Aquí ¿Dónde está la trampa? Aquí No sé Esa zona sigue Pero no se hace mucho No se hace mucho No se hace mucho A ver A ver A ver A ver A ver A ver Hay un mojo De eso Ya sabemos que es lo que suelen comer Por aquí los ejemplos cerebrosos Me parece ¡Oh! Otro Un torso ¿Lo tenemos entero? Dios, pero por Dios ¿Y yo? ¿Actualizar? Nada, tío A ver Creo que sí, ¿eh? En pedazos he encontrado los horriblantes Restos de una bestia del velo Que parece haberse desmembrado a sí misma Intencionalmente Se produjo en los caminos de las profundidades Cerca de la encrucijada de Caridin Sí, lo conozco Vale, ya me acuerdo Es un poquito más adelante Y es una cosa interesante, la verdad De la cual podemos sacar provecho Creo, recordar A ver, no hay más gente ¡Oh! ¡Madre mía! Me la galé un gran pago No, 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 no Lo de antes Que me ha emocionado —¡No teo, no, no! ¡Dale caña, dale caña, dale caña! ¡Dale caña ahí, dale caña ahí! ¿Por qué ha activado los diversos rápidos? ¡Lo he explicado! Líder de los Pregatos Sin fuel para la... Tío, moriste ya, por Dios Que me aburre Ya, ya lo sé que estás running out of energy Pero espérate, tío ¿Vale? A ver, por Dios Aramis, por Dios ¿Más? Pero, pero, salen, por Dios Había una reina también, ¿no? Esa es la reina Matriarca Madre mía, es lo que te va a caer Y uno le ha dado mi flecha Empezamos bien Pero vamos, que da igual No, 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 no Me la voy Vale, voy a mirar que ninguno haya dejado nada por aquí Nada, nada, nada La matriarca habrá dejado algo, ¿no? No me lo creo, en serio Ni siquiera la matriarca Pues espero que me haya dado bastante experiencia Vale Aquí por lo menos tenemos un sarcófago Bueno Algo es Estos son los huevos Podría aplastarlo Hacerme una tortilla Algo así Aquí ahora, en la esquinita escondida Había algo O... Creo recordarlo yo Sí Estos son los huevos Más escombros El escondrijo ¿Veis? Como había algo En una zona que yo dije Ahora hay que dar la vuelta Eso es lo malo Seguro que nadie ha dejado nada Qué panda de sí esos Porque no sé si nos queda combate Pero por lo menos ahora era cerca, ¿verdad? Es correcto Es justo al lado de la... Al otro lado Y aparte tenemos Tenemos, tenemos Ok Hacemos eso Y ya ahora sí que terminamos La encrucijadora Escaridin Sabía yo que en el hueco ese Que os dije que había algo No... Creo que había una daga, ¿eh? Una daga que no era del todo mala Aunque ahora mismo No os puedo decir ¿Cuándo quieres, eh? Tú a tu rollo Vale, pues he hecho esto Ni siquiera he mirado cuánto llevamos La verdad Y me da miedo De que llevemos demasiado Pero es con lo que digo Como es un vídeo Ha sido un vídeo muy fluido Lo mismo me creo yo Que no llevamos tanto Espina de los dioses muertos Correcto Guantele de fuerza Armadura masiva enana Anillo del guerrero Y bastante oro, por cierto Pues bastante bueno, eh Que no digas que no A ver La... La espada La espada Ataga, perdón Daño 3 Penetración de armadura 2 de esto Vale Y la armadura No creo que sea Mejor que lo que llevamos Pero Completes esfuerzo Más que nada Es porque llevamos Un juego de armadura Completo, vale Y era La Masiva Efectivamente Es del mismo tier De Argentina O sea Argentina Espérate Lo mismo Argentita Perdón, bueno De Argentina Ya me entendéis Made in Argentina Yo que sé Vale Pues ahora sí que sí Hemos terminado A ver Vamos a ver Un momentito 42 minutazos Pues está bastante bien Porque hemos completado Una de las zonas A lo mejor Las siguientes Son un poco más complejas Vale No os voy a mentir Y puede que tardemos más O O puede que no Pero Pero con 42 minutos Habiendo hecho todo Todo lo de la crucijada De Caridin Me parece Bastante aceptable Así que lo vamos a dejar Aquí Y vamos a ir En el siguiente vídeo Al Tais de Hortan Como podréis imaginar Tenemos que llegar Hasta prácticamente El final del camino Os lo marcaría En el mapa Pero bueno La zona roja Del fondo Vale Aunque el Tais de Hortan Es el que Acaba de decir este Que es donde estaba Caridin O sea que es donde Pasaba la mayor parte Del tiempo Pues Obviamente No va a estar ya Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo Un saludo a todos